¿Qué puedo hacer por dejar este amor con razón de existir? Aunque no puede ser, ¿qué puedo hacer si se deja de amar sin poder olvidar? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué triste es el camino que te quedó? ¿Darle al corazón lo que has sentido? ¿En qué penumbra quedará mi vida si se apaga la luz y la ilumina? ¿Qué puedo hacer por dejar este amor si me sobra razón y me falta valor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por dejar este amor aunque no puede ser? ¿Qué puedo hacer por dejar este amor? ¿Qué puedo hacer por dejar este amor si me sobra razón y me falta valor? ¿Qué puedo hacer? 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 Qué triste es el camino que he seguido Darle al corazón lo que ha sentido ¿Qué pregunta te dará mi vida? Si se apaga la luz, que la ilumina ¿Qué puedo hacer por dejar este amor? Si me sobra razón y me falta valor ¿Qué puedo hacer? 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 ¿Qué puedo hacer?